Buenas tardes al país y buenas tardes a todos los hermanos dominicanos que a través de Z101 digital en Facebook, Z101 en Twitter, Z101 digital en Instagram y en vivo a través de la plataforma de YouTube en ZTV, así también en las cuentas distintas cuentas de cada uno de nosotros, en este caso Aníbal Diputado en Twitter y Aníbal Díaz 1 en Instagram, igualmente que en el Facebook. Así es que saludo a nuestros compañeros de labores, Yulisa Céspedes, Eddie Alcántara, don José Luis Mendoza, Esteban Delgado, alias el que corrió y a Milagros también que estuvo hasta sobre las 5 hoy porque teníamos un invitado que pasó de las 5 de la tarde. Así es que también a Milagros que tuvo, Milagros Vera que tuvo durante parte de este proceso. Hoy hemos tenido un programa de primicias, tanto las que ha dado Eddie Alcántara respecto a algunos nombres que han saltado sobre el tema de la manipulación, el sabotaje, lo que haya sucedido en torno al sistema del voto automatizado. Pero así como también lo que hemos explicado bien temprano de lo sucedido con la cuenta de WhatsApp del secretario de finanzas del Partido Revolucionario Moderno, el buen amigo y joven decente Eduardo Sanz Lobatón. Desde la tarde del sábado no aparecía la aplicación de WhatsApp para Eduardo Sanz Lobatón para Yayo. Inició un proceso para restituir su cuenta, no queriendo alarmar, mantuvo eso a discreción. La plataforma de WhatsApp decía que en 7 días iban a restituir su cuenta y hoy a las 3 de la tarde más o menos del día de hoy martes se ha identificado que la cuenta fue restablecida pero con un usuario desconocido. Es decir, si usted entra en WhatsApp y busca Eduardo Sanz Lobatón, le sale como que Yayo tiene su WhatsApp. Sin embargo, esa cuenta, ese usuario es desconocido por Eduardo Sanz Lobatón por Yayo. Es decir, es un usuario falso. Todo el que tiene a Eduardo Sanz Lobatón en su plataforma de WhatsApp no escriba por esa cuenta, no responda mensajes por esa cuenta. No es Yayo quien está utilizando la cuenta de WhatsApp que en su directorio aparece como Eduardo Sanz Lobatón Yayo, que es secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno, que es coordinador de la campaña de Carolina Mejía y pasado director político de la campaña presidencial de Luis Abinader. Así es que una situación delicada de un personaje público importante del país y de la oposición política. Nada más y nada menos que la persona que ha llevado el proceso de la campaña de Carolina Mejía en la capital y además del secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno. Hackeada su cuenta, si usted tiene a Yayo, no le escriba via WhatsApp porque ese no es Yayo, es algo falso lo que está sucediendo con la cuenta de Eduardo Sanz Lobatón. Durante esta tarde hemos sido testigos de una importante entrevista que ha dado aquí el señor Fernando Fernández, bastante particular en su forma, pero de la que se desprenden algunas informaciones que son de carácter trascendente para todo esto. Pues la realidad, la realidad es que lo acontecido desde el domingo aquí ha revaluado el contexto político nacional. Desde lo que ha sucedido aquí, el domingo coloca, obliga, empuja a la oposición política dispersada, manifestada a través del PRM, de la Fuerza del Pueblo, inclusive del partido de Guillermo Moreno y demás, los obliga, los combina a colocarse a la altura de las circunstancias, con los pies firmes, con la cabeza fría, entendiendo que el país está por encima de todos nosotros. Generarnos un compromiso renovado por la paz social, por la estabilidad, por la certidumbre de nuestra nación, que coloca el Estado político en dos grandes espacios. Uno, el que esté a favor del gobierno en sus diferentes manifestaciones y otro de los que son o somos opositores en sus diferentes manifestaciones. Y que hoy estamos obligados a pactar de amplio alcance para defender nuestra democracia, nuestra estabilidad económica, nuestra certidumbre. No es posible que el día de hoy haya espacio para que un personaje de un régimen despótico, de un régimen totalmente anodino, antidemocrático, como el de Venezuela, como ese señor que está hoy en las redes sociales dando ejemplo con la República Dominicana, el innombrable Diosdado Cabello. No es posible que ese señor tenga hoy asideros de hechos reales para hacer un juicio de valor. No es posible eso. No podemos caer nosotros tan bajo para que un madurista sea el que nos ponga de ejemplo a nosotros. Precisamente para no caer en eso es que debemos cuidar nuestro país, cuidar nuestra democracia, cuidar nuestra partidocracia, cuidar lo que tenemos para que nos veamos en ese espejo de Venezuela. Como hoy tenemos a venezolanos en cada una de las naciones siendo la primera o la segunda colonia migrante y en sentido reciente la más impactante colonia migrante en toda América y en parte de Europa. Donde aquí en República Dominicana, después de los haitianos, la comunidad migrante más grande no es la China de Bonao, no es lo que teníamos de aquella época de gente que vino hace 60, 70 años. No, no, son venezolanos. Perú, Chile, Colombia, que solo una región paisa tiene más de dos millones de venezolanos. Lo que estamos viviendo hoy nos llama a defender, a defender lo que tenemos, a colocarnos con sensatez, a entender que esa junta central electoral hay que acompañarla, hay que acompañarla llevándola a la legalidad. No puede la junta tomar la decisión de suspender las elecciones bajo el consenso de los partidos políticos y luego de manera unilateral decidir cuando convoca a elecciones. Las elecciones para restablecerlas debe tomarse en cuenta lo siguiente en la oposición política. Y es que se ha sacado de circulación la capacidad económica de la competición. Es que se ha derrenado económicamente en todo el país a los candidatos de la oposición política. Lo que conviene es hacer esas elecciones lo más rápido posible. Convocar no este domingo, sino el otro. Convocar a elecciones, donde le queda todavía a una gran cantidad de esos líderes, de esa dirigencia en todo el país, todos los recursos que han manejado, todos los recursos que recibieron. Convocar en dos semanas, el día primero, para que vaya el proceso electoral, los partidos de oposición con alguna capacidad de recomponer la estructura económica y financiera. Un mes, si es hacia donde nos llevan, un mes, si bien no es lo mismo que algo que se planteó incluso hablar, inclusive hasta de junio, una locura, esto hay que hacerlo lo más próximo posible. Lo más próximo posible. Y donde los partidos políticos sean los protagonistas de restablecer la fecha en función de lo que le convenga al liderazgo político nacional de la oposición, que es el que está afectado. Los candidatos del gobierno del Estado, ninguno han sido afectados, sino aquí ha sido afectada la oposición política y los empresarios que han ayudado a esa oposición política. Que solo en la capital, solo en la capital se gastaron a veces 100 millones de pesos. Y eso hay que volverlo a gastar para ratificar el triunfo, como ya estaba claro, manifiestamente evidenciado, que proyectaba una victoria de Carolina Mejía con más de un 60 por ciento. Hoy, si de algo esto ha servido, es para generar la alerta suficiente que ha despertado a la clase media, que es la que está llamada a salir a defender la democracia. No pretendamos que los sectores vulnerables a lo que se le puede ir a encarar su realidad, al que pueden ir a desmontarle, como lo hicieron, furgones de enseres, de artículos, de dinero, como se estaba haciendo en Higüey, intentando asfaltar sectores en Higüey, en provincia de Alta Gracia, para arrebatarle el triunfo al joven cholitín Dulú allá en Higüey, que ganó en el proceso hasta donde se pudo votar y que lo va a ganar como quiera, porque como dijo Carolina Mejía, este proceso ha despertado un universo importante del voto que se convierte en una robusta mayoría que hará que los candidatos, que los candidatos del cambio resulten ahora mucho más ganadores en todo el país, porque esa clase media que se está empoderando es la que va a salir a ratificar y defender, Francis, a ratificar y defender la democracia que está en la mano precisamente de la clase media dominicana.